muy buenos días amigas y suscriptoras del canal hoy traemos algo un poco diferente porque se inició los debates de pesadilla en el paraíso y la verdad es que a gloria camila que si en el certamen adentro encerrada creo que todos están contando cosas de su vida privada y obviamente gloria camila nos comentó con la altura que ya tiene y el respeto con el que ella se maneja por eso estoy haciendo este vídeo cómo fue su relación con kiko jiménez y más allá de que el gloria camila fue bastante templada en lo que dijo las hienas de la marea fucsia salieron a matarlas e incluso también en el plató del propio programa con carlos soberan en una actitud bastante la dejó hablar demasiado esta mujer criticaron a gloria camila entonces yo digo si a gloria camila la critican antes de que empiece el programa en twitter el propio programa hace una un promocional que pasan en sálvame no insultando pero indirectamente insultando a gloria camila después en los debates se la ningunea y se la difama carlos soberan tampoco hace nada tenemos que la marea azul tenemos que empezar a movernos me parece porque a gloria camila están cayendo tiros por todos lados sinceramente y no y me parece que la marea azul a ver obviamente estamos con la familia flores moreno pero si le pasa algo a amador moedano si le pasa algo a gloria camila o incluso esta cosa mediático que estuvo sufriendo este último tiempo josé ortega cano me parece que como marea como anti tele 5 prácticamente tenemos que actuar y es el momento de proteger a gloria camila de los ataques en redes sociales y también si podemos de votarla para que no se vaya al concurso aunque me parece que la opción de votar en este programa no va pero si no sé tratar de defenderla porque si dependemos de tele 5 sinceramente la chica va a salir y va a ver que a ver olga moreno y rocio flores creo que más marea azul que ellas no hay le dijeron a gloria camila que le iban a defender que le iban a proteger y que iban a tratar de que gane al no haber voto me parece porque estoy seguro que no hay voto porque lo escuché de algunos de mis compañeros no la vamos a poder ayudar mediante ese mecanismo pero si hacemos presión en las redes sociales o por lo menos la defendemos tele 5 no le va a pegar una patada los primeros días porque recordemos que gloria camila es de las grandes figuritas que tiene pesadilla en el paraíso porque los demás son cuatro de copas completamente y una de las cosas que vi es que metieron otra vez el tema rocio carrasco porque en la obra robles le mandó una puya muy venerosa a gloria camila con no tuviste la empatía que pedís con tu hermana haciendo alusión obviamente a rocio carrasco que es la única hermana que tiene gloria camila y después otra vez el tema con kiko jiménez este hombre es un busca fama me cae terrible terrible es un es lo que algunos piensan que es antonio flores no no es antonio es este muchacho busca fama si los hay pero bueno gloria camila está encerrada no la o sea ella no se puede porque ya siempre se valió de sí misma hay que decir lo que es una chica muy fuerte y tiene la interés a que tenemos los latinoamericanos pero pero está encerrada entonces nos toca a nosotros ayudarla y tratar de hacer lo mejor contra ella un vídeo diferente lo sé pero gloria camila es parte de la marea azul se lleva bien con antonio david se lleva bien con el amorino excelente relación con rocio flores fue la última persona que vio antes de entrar al reality así que me parece que lo menos que podemos hacer es ayudarla si sin más que negir nos vemos en la siguiente noticia que hoy es un día muy cargadito hasta la próxima ah 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 ah